Top Empresas Más Grandes de Perú Deja tu like y sígueme en 3 segundos y algo bueno te pasará hoy. Grupo Breca Grupo Breca es un conglomerado empresarial peruano que opera en diversos sectores, como la banca, seguros, minería, energía y bienes raíces. Fundada en 1897, el grupo es propietario de empresas como la compañía minera Milpo y la empresa de seguros RIMAC. Su competencia directa es el Grupo Gloria, otro conglomerado empresarial peruano. En 2022, Grupo Breca tuvo ventas por aproximadamente 36 mil millones de pesos mexicanos.